Hola, hola, bienvenidos, hola, hola, bienvenidas, ¿cómo están? Hola, 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 bienvenidos, hola, hola, saludos, estamos, Monterrey, Nuevo León, hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Vamos a esperar a que se vaya sumando más personas, bienvenidos, bienvenidas. Mientras tanto, convéntenme desde dónde nos ven, si es la primera vez que me visitan. Hola, hola, Carlos, buena noche, ¿cómo estás? Bienvenido. Jorge Sánchez, Javier, bienvenidos. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos. ¿Estás en depresión laboral, Monce? ¿Por qué estás en depresión laboral, Monce? A ver, cuéntanos. ¿Qué ha pasado? Hola, Reyes Mar, hola, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, saludos hasta aquí, Juana. Bienvenida, bienvenido. Hola, bienvenidos. Hola, hola, saludos cordiales, sean bienvenidos a esta transmisión más. Espero que se encuentren muy bien, que hayan tenido un excelente día, o que vayan a comenzar un excelente y maravilloso día. Para algunos ya son días, para otros son noches. Sean bienvenidos. Esta campana es una campana tibetana. Una campana tibetana. Y, bueno, genera frecuencias de alta vibración para elevar nuestra vibración, nuestra energía. Bien, apoyenme con su tap-tab a la pantalla y ayúdenme a compartir el live. Y vamos a comenzar con nuestras dinámicas de lecturas de tarot, oráculo y péndulo. Y, bueno, mientras tanto, comentenme desde dónde nos ven y si es la primera vez que están por acá. Sean bienvenidos. Yo soy Logan. Soy terapeuta holístico, sanador espiritual con ascendencia chamánica. Y, bueno, vamos a estar comentando aquí diversos temas entre lecturas de tarot, oráculo y péndulo. Si tienen alguna sugerencia de temas a compartir, pues, bueno, aquí espero sus comentarios. Y, ¿usted hace limpias presenciales? Claro que sí, hago limpias presenciales. Tanto presenciales como a distancia. Ajá. Saludos hasta Celaya. Celaya, Guanajuato, donde la vida no vale nada. Claro, hace poco estuve por allá en Guanajuato. Maravilloso lugar. Lleno de riqueza natural. Bastante... Es un lugar muy antiguo, con mucha historia. De donde proviene Dolores Hidalgo, donde proviene nuestro querido... ¿Quién es? Ay, se me olvida este cantautor. José Alfredo Jiménez. Guillermo Hernández. Bueno, vamos a comenzar. Recuerden que comenzamos las lecturas hasta que lleguemos a los 3000. María del Carmen, de Argentina. Hola, saludos hasta Argentina. Atizapán de Zaragoza. Saludos hasta allá también. María Eugenia, hola. ¿En dónde es? ¿En dónde? En Ciudad de México. Yo me traslado a cualquier parte de la Ciudad de México. A cualquier parte de México, ¿sí? Puedo viajar a cualquier estado, a cualquier lugar. Entonces, si requieren algún tipo de limpias, algún tipo de... Cualquiera de nuestros servicios, ya sea limpias de casas, limpias de negocios, limpias de personas, bueno, con gusto me traslado a cualquier lugar. Ya casi llegamos a nuestros 3K, que es regularmente hasta donde comenzamos con las lecturas. No, no soy wherever tomorrow. Me han dicho que hay cierto parecido, pero no, nada que ver. Yo soy Logan, dragón celestial. Sanador, terapeuta holístico, con ascendencia chamánica. Y bueno, comparto diversos temas de astrología, numerología, péndulo, runas. Bueno, diversos temas de carácter holístico, entre tarot, oráculo, péndulo. Bien, vamos a comenzar. Les recuerdo que las personas que requieran una lectura, una lectura, este... Sí, ya sea presencial o una lectura personal, me pueden contactar a través de mi WhatsApp o a través de... mi Instagram. Y bueno, realizo diferentes terapias de sanación, de liberación. Diversas terapias de carácter energético o espiritual. Liberamos de cualquier tipo de energías de bajo astral. Entonces, bueno, se requiere alguna limpieza, también con gusto. Terapias de sonido. Terapias también de regresiones a vidas pasadas. Limpiezas, armonizaciones. Todo lo que se tiene que ver con movimiento de energía, equilibrio de energía, armonizaciones de chakras. Y todo eso, con gusto. Pueden pedir informes. Bien, vamos a comenzar. Primero nos pregunta Elliot. Bueno, una pregunta de tu futuro en específico. No sé si quieras algo que desees saber en específico. ¿Qué es la regresión a vidas pasadas? Bueno, la regresión a vidas pasadas es una especie de hipnosis en donde se accede a tu subconsciente, en donde tú misma puedes apreciar eventos importantes de la historia de tu alma. ¿En qué momentos o en qué épocas pudiste haber estado? Sí, y por otro lado, pues no solo puedes visualizar en qué etapas de la historia, qué historia tiene tu alma, sino que también puedes encontrar sucesos en los cuales tú debas de sanar. Sí, entonces, es una hipnosis, es un acceso a tu subconsciente. Sí, es algo parecido o algo similar a lo que le llaman registros akashicos. Sí, donde puedes acceder a memorias de tu subconsciente, memorias de tu alma, y puedes conocer diversos temas de, digamos, de tu pasado, de tu origen. Ajá, entonces, a través de esas regresiones podemos tanto conocer de nosotros como sanar algunas cuestiones que nosotros hemos vivido o hemos pasado. Bueno, vamos a ver con Elliot. Vamos a ver, Elliot quiere una lectura. Me parece que mandaste, ¿qué tipo de regalito mandaste? Para una lectura general se requiere enviar, ahí aparece la dinámica Elliot. Elliot, pero vamos a ver qué te dicen tus guías. Recuerden que hago lecturas angelicales con el oráculo o lecturas de tarot. Vamos a ver. Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas. Ahí aparece la dinámica, cuando van entrando aparece la dinámica para las lecturas. Y recordándoles que las personas que quieren lecturas personales, lecturas privadas, me contacten a través de mi WhatsApp, aparece en mi perfil, mi número, o bien por Instagram. Mmm. Vamos a ver si tiene alguna otra pregunta general referente a otras cosas. Bien, hola, José Luis, gracias por los regalitos que estás enviando. Bueno, bienvenidos, bienvenidos y bienvenidas. Vamos a comenzar entonces. Y comenzamos con... Nos mandó primero Elliot. Elliot, vamos a ver qué, qué te muestran Elliot, tus guías. Vamos a comenzar. Vamos a comenzar. Para Elliot, veo que Elliot estás esperando oportunidades de progreso, oportunidades para un crecimiento económico. Ahorita pareciera que estás ahorita un poco distraído, como que te sientes... Pues que no puedes hacer nada, es como si te sintieras amarrado de pies y manos. Pero veo que tienes una gran fuerza, una gran voluntad que debes de liberar para continuar buscando esas oportunidades a pesar de las dificultades, a pesar del sufrimiento, tienes que cerrar ciclos en algunos caminos, en algunas cuestiones de tu vida que ya no te están dejando avanzar. Es importante que identifiques qué es lo que no te está dejando avanzar para que puedas dejar eso atrás, cerrar ciclos en esas actividades, ya sean en hábitos, en personas, en situaciones que no te dejan avanzar. Cierra ciclo con todo eso y toma decisiones, debes de tomar decisiones y cambios. Considera las cuestiones de tu pasado que te han servido, lo que te ha funcionado. Y retoma esas cosas que te han funcionado y prueba cosas nuevas, cosas diferentes que te van a llevar a logros, a éxitos. Es importante que dejes atrás todo el pasado, todo lo que no te está dejando avanzar. Es importante ahí me muestran esa cuestión. Y por otro lado, date la oportunidad de conocer personas. Aquí me aparece que te debes de dar la oportunidad de conocer personas nuevas, ya sea en amistad o en situaciones de carácter sentimental. Pero debes de tomar la decisión, encontrar ese equilibrio, ese balance. En este caso, equilibrar tus ideas, principalmente tus emociones. Y que con esa voluntad que tú tienes, con esa fuerza, continúes tu camino. Viene para ti prosperidad, abundancia, siempre y cuando tú tomes los mejores caminos o las mejores decisiones de acuerdo a esa voluntad que tienes. Entonces, pues trabaja en esos consejos que te están dando. Si deseas una lectura más extendida con mayores cosas, pues bueno, aquí me mantengo pendiente. Muchas gracias y bendiciones, Elliot. Bien, vamos a continuar ahora con Michael o Michelle. ¿Michelle? O creo que sí, Michelle. Dice, mi mamá me irá a ver, ah no, irá a ver a mi abuela tres días, este mes o el otro. Ahí no te entiendo muy bien, hay que ser un poquito más claros con sus preguntas. Bueno, pero te refieres a que si tu mamá va a ir a ver a tu abuela. Supongo que por ahí hay una especie de distanciamiento o discordia, no sé, alguna diferencia, no sé a qué te refieras. Pero, bueno, vamos a ver qué nos presenta. Es importante que bien, bien hay sus preguntas. Bien, en este caso yo veo que, pues sí, tu mamá tiene intenciones de ir a visitar, de ir a verle, de ir a ver a tu abuela. Sí, entonces sí, se va a dar muy posiblemente esa intención o esa idea que tú también tienes de que vaya a ver a tu abuela. Entonces, pues esperemos que cumpla con esas intenciones que ella tiene. Hola, José Luis, buena noche, dice, buenas noches, oye, le interesa, le interesa, le interesa, ¿cómo? ¿Le interesa a otra persona a Carelli? Que si le interesa a otra persona, le interesa a otra persona a Carelli. Ah, ok, que si le interesa a otra persona a Carelli. Vamos a ver, vamos a ver qué es lo que está pasando. José Luis. Pues no, yo no veo ahí intenciones, que tenga intenciones para con otra persona, ¿sí? No veo intenciones que tenga con otra persona. Realmente si ella es tu pareja o es tu prometida, pues ahí yo lo que te invito es a la comunicación, ¿sí? Comunicación, confianza, acuerdos, ¿sí? Lejos de que estés especulando o teniendo ideas erróneas, mejor trata de tener esa confianza, esa comunicación, esa convivencia. Ahora sí que fortalece esa seguridad y esa confianza y comunicación entre ustedes, ¿sí? Eso es lo que te recomiendo, José Luis. Ahora vamos con, dice, se está trabando o bueno, no sé. Probablemente sea ustedes porque yo al parecer tengo buena señal. Bien, vamos a ver quién más por acá. Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas. Voy a hacer una... Una dinámica de lecturas... Lecturas rápidas, lecturas gratuitas, lecturas rápidas. Solo es importante que me dejen su nombre y su pregunta. Solamente les voy a responder sí o no. Y algún consejo que por ahí les pueda presentar los arcanos, se los hago saber. Solo... Nombre y pregunta. Y para que puedan participar es importante que... Que me pongan... Bueno, que me sigan porque luego no aparecen sus preguntas. Entonces vamos a comenzar. Solo su nombre y su pregunta. Y... Les doy... Mi hermana solucionará sus problemas laborales. Claro que sí, todo tiene solución. Solo es importante manejar las cosas de manera positiva. Tener... Sacar lo mejor y lo bueno de todo. Enseñanzas siempre son importantes. Rosy pregunta si le irá bien en el negocio. Bueno, sí, te va a ir bien en el negocio. Debes de pensar positivo. Y te va a ir bien en el negocio. Siempre tiene una proyección de servicio. Una proyección de seguridad. Una proyección positiva. Y eso atrae muchos clientes. Estaré con Pablo. Vamos a ver si estarás con Pablo. Bueno, te debes de tener paciencia. Ten paciencia y... Proyecta también esas intenciones que tienes para con él. Mi hermana Alejandra solucionará sus problemas. Eso ya te había leído. No me repitan sus preguntas. Vamos con Teresa. Le gusto a Martín Mendel para novia. Bueno, existe la posibilidad de... Aquí yo siempre les digo. Nosotros vamos a traer lo que estamos proyectando. Si nosotros estamos proyectando amor, confianza, seguridad. Eso mismo es lo que vamos a traer. En cambio, si tenemos dudas. Si tenemos desconfianza. Si tenemos bajo autoestima. Pues imagínense qué es lo que traemos a nuestra vida. Traemos más de lo mismo. Ok, vamos ahora con... Soy Ana. ¿Cómo estás de salud? Bueno, yo te recomiendo ahí para eso mejor que visites un médico. Acá yo lo que puedo hacer es un chequeo más energético, más que de salud. Vamos a ver ahora con Belén Méndez. Para temas de embarazo es importante hacer una lectura con péndulo. Y ahí tienes que mandar tus datos completos. Y... Tienes que enviar. Ahí son 200 moneditas. Dice... ¿Se dará una relación amorosa con Carlos Pérez? Vamos a ver si se dará una... Con Carlos Pérez. Bueno, yo veo que sí hay atracción. Que te ve como una persona interesante. Y bueno, debes de aplicar también un poquito la paciencia y darte la oportunidad de conocerse. Y podría darse algo entre ustedes. Entonces... Eh... Teresa, ya te contesté. Hola, soy Rosa. Ya cerramos el ciclo. Carlos y yo, ya cerramos el ciclo. Bueno, o sea, es una decisión... Una decisión personal hermosa ahí. Si tú quieres cerrar el ciclo con una persona, pues es una decisión personal. Si ya no te sientes a gusto con esa persona, es importante que... Pues que tú cierres ciclos. Eh... Nadie mejor que tú va a saber si ya es necesario cerrar ciclos o no. Dependiendo de tú cómo te sientas con esa persona. Si ya se han perdido muchas cosas, pues hay que retomarlas. Si aún te interesa esa persona, hay que retomar el amor. Hay que retomar los detalles. Hay que retomar el romanticismo. Y si ya no te interesa esa persona y quieres conocer a alguien más, pues date la oportunidad de hacerlo. Eso mejor que nadie. Tú tienes la decisión. Yo no puedo decirte qué hacer y no hacer. Yo puedo darte sugerencias. Quizás el resultado puede darte un panorama de lo que estás viviendo. Pero al final las decisiones son personales. Dice Sandra Rojas. Oscar Salas me pedirá ser su novia, bueno, vamos a ver qué nos muestra, si puede darse eso, bueno, sí, puede existir la posibilidad, la intención de que te pidas serlo, siempre y cuando tú permitas conocerse, permite, bueno, en este caso manifiesta también ese mismo interés y puedes tener esa reciprocidad. Dice, me llamo Leslie, andaré con Luis, bueno, todo depende de ti, Leslie, todo depende de ti, Leslie, ya les he dicho, manifiesten el amor propio primero, la confianza, la seguridad y pues manifiesten ese interés, esa intención que ustedes tienen, pero sí es posible, es posible que eso se dé siempre y cuando tú lo quieras y lo decidas y obviamente él puede acceder a esa intención. Fer pregunta si volverá con Hardy, bueno, vamos a ver qué te dicen, sí, muy probablemente se da esa posibilidad siempre y cuando ambos lo quieran. Y vamos a ver por acá, ya me voy atrasando. Recuerden que es importante que me sigan para que puedan salir sus preguntas, a veces no salen sus preguntas porque no me siguen. Para todas las preguntas o las personas que tienen cuestiones de embarazo, para eso es importante que manden su nombre completo, bueno, sus datos completos, nombre y fecha de nacimiento y en este caso es una lectura con péndulo, sí, es un poquito más, más detallada y para esto yo solicito que manden 200 moneditas. ¿Me irá bien en el trabajo que me ofertaron? Pues bueno, tú tienes esa seguridad de que te va a ir bien, esa confianza de que te va a ir bien, todo lo que tú pienses lo vas a traer, sí, entonces pues ten esa certeza, esa seguridad, mentalízate y visualízate en esa prosperidad, en esa confianza, justamente aquí me dicen que tienes que romper todas las inseguridades, que tienes que romper todas esas cuestiones negativas que, pues bueno, tienes como que ciertos prejuicios. Ten confianza en ti, seguridad, tranquilidad, paz, calma y pues por supuesto que te irá bien en eso que tú estás deseando. Vamos a ver, ahora dice si volverás con Hugo, vamos a ver si vuelves con Hugo. Bueno, yo veo que ahí todavía hay, ¿cómo decirlo? Hay un vínculo, hay un interés, todavía hay un fuerte sentimiento que hay de por medio entre ustedes, entonces es posible si ustedes lo quisieran, podrían regresar. Para que vuelvas con Hugo, ok, dice... No me repitan tanto sus preguntas porque se satura bastante el chat. Marco, mi ex me ha extrañado. Ya me habías preguntado, creo, antes de eso, Teresa. ¿Qué pasa? Vamos a ver qué pasa, si tu ex te ha extrañado o no. Sí, yo veo todavía sentimientos y emociones en torno a ti, quizás le está costando trabajo el cierre de ciclos, todavía aún hay emociones, sentimientos, todavía puede extrañarte. Disculpe la insistencia, encontraré trabajo pronto. En esta cuestión, cuando las personas están buscando trabajo, yo les recomiendo una... Pues siempre proyectar, como les digo, esa confianza, esa seguridad. Si estamos buscando trabajo, como dicen, pidiéndole a Dios, rogándole a Dios no encontrar, pues bueno, es complicado. Ahora, por otro lado, pues debemos de buscar opciones alternativas. A veces solamente que queremos algo en específico y si no tenemos eso en específico, pues no accedemos a ese trabajo. Depende mucho, obviamente, también nuestra preparación, la necesidad y bueno, hay quienes dicen, yo puedo empezar desde abajo. Hay quienes dicen, no, yo necesito solamente cierto trabajo y si me pagan esto, qué bien, y si no, no lo acepto. Ahora sí que eso dependerá, pero pues de encontrar, pues tú visualízate en que vas a encontrar pronto trabajo y atrae el trabajo a ti, ¿no? Tienen esa seguridad de que vas a encontrarlo y ya vete en un trabajo como tú lo deseas, como tú no lo anhelas y ya verás que pronto vas a traer ese trabajo a ti. Ajá, ok, dice Valeria, estudiaré enfermería y medicina, ¿cuál me irá mejor? Bueno, aquí solo tienes que visualizar cuál es la carrera que más te llama la atención. No lo hagas por solo, en este caso, complacer a alguien, a tus padres o a alguien en específico. Haz lo que tu intuición te diga y lo que más te llame, ¿sí? Yo te puedo decir alguna de las dos, ¿no? Pero aquí lo más importante es lo que tú sientas y lo que tú quieras, lo que tú decidas, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues tú eres la que vas a desarrollar esa carrera y regularmente debemos de tener la inclinación por lo que nos apasiona. ¿Estaré con mi pareja o debemos separarnos? Esa también es una decisión personal. Es una decisión personal. Si tú ya quieres separarte o estar con ella es una decisión, depende de cómo tú, lo que tú sientas. Sí, debes de analizar bien las cosas. Veo que hay un fuerte vínculo, hay un fuerte sentimiento entre ustedes, pero pues la decisión ahora sí que está puesta en sus manos. Ustedes van a decidir si quieren continuar o no. Así que pues luchen por, si todavía quieren estar, luchen por ese sentimiento, por ese amor, por esa relación. Y si definitivamente consideran que ya su relación no es buena, pues bueno, a veces lo más sano es buscar otros senderos, otros caminos y conocer a otras personas. Y bien, vamos a ver por acá, ¿quién más? Solo para recordarles que las personas que quieran lecturas personales, lecturas privadas, me contacten a través de mi WhatsApp o mi Instagram. Me aparecen mis datos en mi perfil principal. Vamos a ver. Hola, hola, bienvenidos. Dice... Bien, vamos a continuar con estas lecturas gratuitas. Dice, soy Karina, volveré con Wilson. Bueno, si tienes la intención, veo que sí, existe la posibilidad, pero quizás no sea solo para... Veo que es como que algo temporal nada más. Quizás no sea algo por amor, sino veo ahí algo temporal nada más. Me casaré con Anthony. Bueno, ahí vamos a ver. Me salen los amantes, probablemente sí. Si ustedes lo programan y lo deciden, pueden hacerlo, se puede dar favorablemente. Hola, soy Aleizón, mi Alex Javier aún me ama. Vamos a ver... Pues... Muy probablemente necesitas preguntarle, pregúntale. Iré a Estados Unidos este año. Vamos a ver... Pues veo que puede ser positiva la respuesta, así que si deseas hacerlo, planealo bien, proyéctalo bien y... Claro que sí lo puedes hacer. Dice, mi nombre es Herbert, volveré con mi pareja. Bueno, ahí veo que es complicado que vuelvas ahí con tu pareja, sin embargo, pues debes de, en este caso, resolver las diferencias, disolver todas esas cuestiones que en algún momento dado los aleja. O sea, tú conoces perfectamente cuáles son las situaciones que los están alejando. Así es que, pues, rompe con esas... Con ese hielo que te impide estar y probablemente puedas regresar con ella. Soy Sebastián, volveremos con Bárbara. Vamos a ver si volverán con Bárbara, si volverás con Bárbara. Sí, muy probablemente. Sí, probablemente si lo decides, por supuesto, ahí me sale la carta de los amantes. Entonces habla de que... Puedes tener una respuesta positiva. Romper el hielo. Bueno, pues tienes que... Todas las diferencias que se hayan generado hay que resolverlas. Todas las cuestiones que se hayan generado en el sentido de... Es decir, si hubo diferencias hay que resolver. Si hubo malos entendidos hay que resolver. Si es necesario pedir perdón, si es necesario... Sea lo que sea que tengas que hacer, hazlo. Actúa. Gilberto Barrera. Habrá reconciliación pronto con Blasa López. ¿Qué piensa ella de mí? Bueno, veo que con ella todavía hay sentimientos hacia ti. Sí, pero pareciera que por ahí tuvieron algún tipo de diferencias. También tienes que resolver las diferencias que hayan tenido. Y si existe la posibilidad de un regreso. ¿Quién más por acá? Rocky pregunta si regresará con Andrea. Sí, muy probablemente Rocky. Si bien, si así lo decides, si lo quieres, si lo buscas, haz lo necesario y puede darse ese regreso. Hola, soy Jennifer. Me quedaré con Anthony. Pues es decisión tuya, hermosa. Si quieres quedarte con él, ahí, pues decídelo nada más. ¿Qué es lo que sientes? ¿Qué es lo que te hace sentir? Recuerden que para temas de embarazo es importante que manden sus datos completos, nombre y fecha de nacimiento. Y es una lectura con féndulo. Y para eso tienen que enviar 200 moneditas. ¿Tendré reconocimiento en el trabajo? Pues bueno, aquí siempre en temas de trabajo siempre hay que dar lo mejor de nosotros. Si te den o no reconocimiento, pues tú siéntete satisfecho con lo que haces y lo que realizas. Ya si recibes reconocimiento por parte de tu empresa o de tus jefes y eso, pues bueno, ya es digamos que adicional. Pero principalmente siéntete tú satisfecho con tu trabajo, con lo que haces. Entonces, ¿para qué esperar el reconocimiento de los demás? Hay que trabajar desde el amor, desde la voluntad, la convicción y la pasión. Y yo creo que con el hecho de que seas satisfecho con tu propio trabajo, ya el reconocimiento o no de los demás es secundario. Reconócete primero a ti mismo tu labor, tu trabajo. Voy, bien, bien, vamos con... Quería saber si pasaré la materia de lógica. Bueno, ponte a estudiar. ¿Encontraré pareja este año? Pues ahí... Ahora sí que date la oportunidad de conocer personas y eso te garantiza que puedas tener pareja. Soy nuevo, me llamo Luis. Mi hermana Angélica León me llevará a los Estados Unidos. Bueno, ahí depende mucho de los acuerdos que tengan, de las intenciones. Pero vamos a ver qué me muestran. Pues es muy probable. Veo que ahí existe un vínculo fuerte entre ustedes. Y si tienen las intenciones, es muy probable. Solo manifiesta que tú quieres realizarlo y manifiéstalo como un interés genuino. Y pues si eso es lo que realmente te llama la atención, manifiéstaselo a tu hermana. Y ya verás que se pueden dar las cosas favorablemente. Manuel Alejandro ya se olvidó de mí. Vamos a ver si ya se olvidó de ti, Karen. O aún se te sigue pensando. Yo veo que todavía te piensan. Todavía hay gratos recuerdos entre ustedes. Sin embargo, pues es complicado. Quizás que vuelvan. Pero de que veo que todavía piensa en ti, todavía piensa en ti. Ah, ok. Vamos a ver. Dice. Mari Pastrano dice. ¿Me seguirán llamando de mi trabajo o ya no? Gracias, Caro, por ese bailarín. Mándame tu pregunta. Vamos a ver si te seguirán llamando de tu trabajo. Sí, existe la posibilidad de que te sigan llamando de tu trabajo. Sí. Es importante que proyectes el interés, que estés al tanto, que estés pendiente. Y que si tú quieres todavía estar en ese trabajo, te visualices para que se manifieste eso que tú deseas. Gracias por esos regalitos que me están enviando. ¿Quién más por acá? Las personas que me mandaron un regalito, mándenme su pregunta. Solo les recuerdo algo. De acuerdo a nuestra vibración, de acuerdo a nuestros sentimientos, de acuerdo a nuestras emociones. Entonces, todo sentimiento, toda emoción, genera una frecuencia, genera una vibración. De la cual, si es baja vibración, pues de esa forma vamos a traer a nosotros. Si estamos vibrando en sentimientos y emociones de alta vibración, igual eso es lo que vamos a traer a nosotros. Es lo que se le llama la ley de la atracción. A ver, vamos a ver por acá. Dice, me gustaría saber qué pasó con Juan Francisco Martínez Menjibar. Hace 18 años que no sé de él. Bien, vamos a ver qué nos muestra. Parece que tú nos enviaste, tú nos enviaste el bailarín. Vamos a ver qué nos muestra, qué es lo que ha sido de él. Dices que se llama Juan Francisco Martínez. Ok, vamos a conectar con sus energías, con su energía D y a ver qué pasa. Ya es bastante tiempo, 18 años. Ya es bastante 18 años. Vamos a ver qué nos muestran tus guías de Juan Francisco Martínez Menjibar. O Menjibar. O Menjibar. O Menjibar. Yo veo que él todavía está como en una constante lucha de cambios, de movimientos, de trabajo, de ciertas situaciones. Pero, pues él todavía, todavía está, bueno, él está bien. Y pareciera que él tiene como gratos recuerdos de ti. Pero entre lo que veo que está pasando, entre lo que está viviendo, son situaciones tanto de trabajo, sentimentales. Entonces, incluso de pareja por ahí que hay, tiene ciertos conflictos. Pero, pues todo el tiempo está como que en la búsqueda de oportunidades, de salir adelante, de ser mejor cada día. Pero él, él veo que tiene, tiene algunos conflictos, algunas complicaciones quizás de manera cotidiana en la vida. Pero, pues veo que de alguna forma va sobresaliendo al día a día. Pero veo que está, de que está bien, está bien. Sí, eso es, es un hecho de que él, él aún está bien. Y, pues bueno, eso es lo que logro ver. Vamos a ver qué veo, qué te muestran tus guías. Bueno, en este caso, tus guías te están diciendo que viene el tiempo divino, que vienen cosas mejores, que vienen cambios. Debes de concentrarte en tus ideas e inspiraciones, qué es lo que quieres, qué es lo que deseas, qué es lo que realmente te está inspirando en tu vida. Debes de concentrarte. Algo para concentrarte, te puede ayudar bastante la meditación, el crecimiento espiritual. Y que es importante que perdones, que sigas tus sueños. Sí, entonces, bueno, si es necesario que perdonar con esta persona, si es necesario algo que soltar, pues llévalo a cabo. Y, pues, trabaja en tu crecimiento espiritual. Eso te va a ayudar a, pues, atraer y a lograr lo que estás deseando, lo que estás anhelando. Y, bueno, existe la posibilidad de que puedas ver a esta persona, pues, busca los medios de contacto, las formas de, de, pues, de conectar con él. Ya hay diversas formas, toda la tecnología que hay te puede ayudar a tener comunicación y contacto con esta persona. Entonces, solo búscala y podrás, puedes tener respuesta favorable para contactar con esta persona. Muchas gracias y bendiciones. Vamos a ver por acá, ¿quién más? ¿Pensará en su hija? Ok, vamos a ver, con razón me salí ahí. Vamos a ver los pensamientos referentes a tu hija. Pues, yo veo que sí, por supuesto que sí. Aquí me sale el tema de la... Este me puede hablar de temas de paternidad y como un reencuentro, un regreso ahí. Ahí, no solo con su hija, sino posiblemente también contigo, pero... Pues, yo te digo, aquí lo principal es que él busca todo el tiempo progreso, crecimiento, tiene dificultades y todo, pero, pues, siempre busca la manera de salir adelante. Me volveré a ver con Alejandro. Vamos a ver si te volverás a ver con Alejandro. Ajá. Vamos a ver. Pues, debes de tener paciencia, ¿sí? Para que puedas tener un reencuentro ahí con Alejandro. Igual es importante, en este caso, disolver cualquier diferencia, cualquier malentendido, cualquier situación que los llevó al distanciamiento. Hay que aclarar algunas situaciones y quizás una vez posterior a eso se dé ese regreso. Hace 18 años no logras comunicarte con él. Bueno, debes de conocer a alguien. También debes de, no sé, de alguna manera alguien puede buscar la forma de conseguir su contacto, de conseguir su número. Quizás conozcas algún familiar, algún conocido, algún amigo, para que puedas tener comunicación con él. De alguna manera él puede acceder a que puedan tener comunicación. Eso es lo que yo vi, que es posible una comunicación siempre y cuando se busque la forma y la manera y puedes tener resultados favorables. Alejandra. Vamos a ver, Alejandra. ¿Qué? ¿Qué nos está preguntando Alejandra? A ver, no veo tu comentario. Alejandra. ¿A qué? Ok, por acá está. Dice, hola, quisiera saber si Eric y yo hablaremos en algún futuro cercano. Bueno, vamos a ver qué pasa. ¿Qué es lo que hay? Bueno, aquí primordialmente, pues, son las intenciones. Si tú tienes esa intención de hacerlo, pues manifiéstalas, ¿sí? Es importante que manifiestes esas intenciones de manera positiva. Y eso te da la certeza en que lo pueden hacer. Pero vamos a ver qué nos muestran los... ¿Qué nos muestran los arcanos? Siempre que tú tengas una buena intención, créeme que las cosas se dan de manera favorable. Tú misma las atraes. Pero sí, yo aquí veo la posibilidad de una reconciliación. Pero es importante dejar atrás, en este caso, las diferencias. ¿Sí? Cerrar ciclos en todo lo que no fue fructivo en ustedes o en su relación. Pero sí, yo veo que él tiene intenciones e ideales de volver, de regresar. Por lo menos a, pues, aclarar ahí algunas cuestiones que hubo entre ustedes. Ajá. Entonces, ¿de qué él tiene intenciones? Sí, le ha estado ahí como que extrañando. Ha estado ahí pensando o preocupado un poco de algún... Algunos pendientes que tuvieron. Entonces, sí, yo veo que sí se van a dar las cosas para que vuelvan a platicar. Entonces, solo es cuestión de tiempo. Y buscarla el momento. Hay que tomar acciones para que se dé ese momento o se dé esa oportunidad. Gracias por los regalitos. Bien, vamos a ver quién más por acá. Bueno, en este caso veo que me estás mandando todavía mensaje. La persona que me dice que todavía no... 18 años que no sabe de... En este caso, de su pareja. Si te gustaría saber algo más... Más a detalle, o si... Lo que hago también son búsqueda de personas. Pero eso ya se hace con... A través de la radiestesia, se hace una búsqueda de personas. Con un rastreo minucioso. Pero esto es como para saber en dónde está, en dónde se ubica, qué hace y todo. Para temas de teléfonos ahí eso sí es complicado. Aquí nada más es como para saber en dónde está y en dónde se encuentra y qué es lo que está haciendo. Si está bien, si... Bueno, un rastreo es como un rastreo geográfico más que... Para conseguir un número telefónico es complicado. Eso solamente se podría hacer quizás a través de... Pues igual te podrías ayudar de guías y maestros espirituales. En algún momento dado nos pueden apoyar y nos pueden ayudar en esas cuestiones. Bien, vamos a continuar con las lecturas. Lecturas de sí. Respuesta sí o no. Fernando. Fernando. Dice, tengo posibilidades con mi amigo Pato. Veo que sí. Esta carta me habla de compromiso. ¿Sí? Entonces yo veo que sí tienes posibilidades. Bien, les recuerdo que... Les recuerdo que las personas que quieren lecturas personales, lecturas privadas... Me deben de contactar a través de... De mi WhatsApp o de Instagram. Regularmente yo doy las sesiones de alrededor de una hora. Durante esa hora pueden preguntar lo que ustedes quieran, lo que ustedes deseen. Y al finalizar sus consultas puedo recomendarles algún baño, alguna limpia, algún ritual. Algún mantra, alguna meditación. Sí, alguna protección dependiendo de lo que ustedes requieran en esa consulta. Ayer me robaron mi celular. ¿Podrá recuperarlo? Pues muy probablemente sí. Es importante que... Pues sí tengas esa fe, esa confianza, esa esperanza. Probablemente sí lo recuperes. ¿Quién más por acá? Vamos a ver. Dice Trinidad Reina. ¿Qué siente por mí Eduardo López García? Vamos a ver qué nos manifiestan. ¿Qué siente Eduardo López García? Bueno, yo veo que tiene sentimientos sinceros hacia ti, hay atracción, hay emociones sinceras y buenas intenciones para contigo. Eso es lo que veo. ¿Quién más por acá? ¿Quién más por acá? Patricio. Pues bueno, sí, ya te había contestado que sí hay una intención de él hacia ti. Sí, entonces sí hay sentimientos hacia ti. Ajá. ¿Quién más? Me casaré. Bueno, hoy tienes que darte la oportunidad de conocer personas para que puedas casarte. María Eugenia Blandín. ¿Tendré una relación con Iván Ceijas? Sí, definitivamente sí tendrás una relación con él, pero veo que debes de trabajar bastante la paciencia. Edgardo Rubio Martínez va a regresar a vivir conmigo. Vamos a ver si regresa a vivir contigo. Sí, existe la posibilidad de ahorita pareciera que quiere estar libre de compromisos, pero todavía veo posibilidades de regreso. Hola, María Eugenia Blandín. ¿Tendré una relación con Iván? Ah, ya te había contestado. ¿Quién más? ¿Qué me aconsejas hacer? ¿Hay ejes? Ahí no entiendo. Ahí, Elizabeth, ¿a qué te refieres? ¿Me aconsejas una compra hoy? No te entiendo. ¿Qué quieres decir, Elizabeth? ¿Lecturas generales tienen que enviar regalos? Las lecturas gratuitas solamente les doy una respuesta de sí y no, o algún consejo. Si quieren lecturas extendidas, tienen que enviar regalos. Y regularmente estoy pidiendo... De hecho, ya había cambiado la dinámica, desde que entran aparece la dinámica, respuestas de sí y no, 100 moneditas. Lecturas extendidas, pues bueno, hay hasta para una mina de oro. Lecturas extendidas es con regalos. Lecturas gratuitas, pues solamente les respondo sí o no, o les doy algún consejito. Dice, quiero saber si Juan Olano y yo volveremos a tener contacto. Pues bueno, busca ese contacto. Gracias por esa gorra, envíame tu pregunta. Sí, debes de buscar la forma de contactarte, pero veo que se pueden tener contactos, ¿sí? Si tú tienes la intención y todavía quieres contactarlo, veo que sí todavía se da de forma favorable que vuelvan a tener contacto. Ahí con Alejandra Saicedo, no Caicedo. A ver, vamos a ver, por acá alguien me envió una gorrita. ¿Está esperando que yo la busque? Pues bueno, yo te recomiendo que lo busque. Que si no ves que te busque, pues tú búscalo, ahí toma iniciativa. Regresaré con mi ex, pues eso depende de ti, hermosa. Tenderé dinero, pues trabaja, busca oportunidades, negocios. Por supuesto que vas a tener dinero. Mi ex tiene buenas intenciones contigo. Veo que sí tiene buenas intenciones contigo. Podré conocer a... ¿qué? A Westcott para salir a flote en las redes. Pues bueno, busca todos los métodos, las formas, los medios para que lo puedas conocer. Ya verás que se dan las cosas, pero hay que... Hay que tomar acción. Guillermo Hernández me buscará. Vamos a ver. Pues no veo que te busque. Sin embargo, tú lo puedes buscar a él. Hola. Mejorará mi situación económica. Te recomiendo un abrecaminos y... Trabajo, administración, ahorro. Guillermo Hernández me buscará. Pues si no te busca, tú búscalo y ya verás que se dan las cosas, pero... Veo que sí se pueden dar las cosas ahí para que te busque. Dice... ¿La economía va a mejorar con la ayuda de Juan Pablo Jiménez? Vamos a ver. Pues bueno, ahí sí tienes un apoyo de alguien más, pues... Y si tú sabes aprovecharlo, si sabes administrar, pues por supuesto que mejora tu economía. Y obviamente si adquieres el apoyo de alguien más, por consecuencia, pues debe de mejorar tu economía. Pero sí, yo veo ahí una alianza, no sé si es de amistad o algo, pero veo ahí una alianza que te va a llevar a una mejor oportunidad económica o laboral. Bueno, entonces, pues aprovechala, aprovechala, incluso me aparece ahí la emperatriz, la carta de la familia que habla de... Pues bueno, que se dan las cosas favorablemente con eso que tú estás... Con ese apoyo que tú vas a recibir. Así es que aprovechalo, administra muy bien tus recursos y ya verás que se dan muy buenas cosas entre... En tu cuestión económica. Él es mi novio Juan Pablo. Ok, bueno, pues aprovechalo y... Y administra bien los recursos y aprovecha la oportunidad y valora a la persona que te va a brindar su apoyo. Dice... Lupita Gallegos. ¿Cómo mira en el negocio? Nada más te respondo una, para si quieres algo extendido tienes que enviar... Tienes que enviar alguno de los regalos, ahí aparece la dinámica. Pero, pues yo veo... Veo que te va a ir bien en ambos aspectos. Ok, vamos a ver... ¿Qué más por acá? Soy Gabriela Luque. Se terminó todo con Juan Pablo Rodríguez. Vamos a ver... Sí, yo veo que hay un alejamiento ya ahí. Un distanciamiento... Probablemente ya definitivo. Bastantes heridas, bastantes... Cosas que... Veo que ya... Su relación ya está muy... Complicado. Hola, te envío regalo, por favor, léeme cuál fue tu... ¿Cuál es tu pregunta? A ver, déjenme ver... Por ahí aparece la... Por ahí aparece, creo, la dinámica. Al momento de que entran, aparece la dinámica. Hola, soy Claudia José Luis y yo tendremos... Otra oportunidad de volver, pues debes de buscarla, hermosa. Deben de buscar esa oportunidad. Si quieres regresar, busca esa oportunidad. Hola, soy Lisbeth. Adrián me buscará en estos días. ¿O ya no lo hará? Pues si no te busca, es importante que lo busques. Sí, porque esperamos que los demás hagan algo. Sí, nosotros podemos tomar la acción. Es importante que tomes ahí decisiones. Hola, soy Karina. Quisiera saber qué siente por mí, eh... Rodrigo. Pues bueno, es importante que... Se lo preguntes directamente a él qué siente. Eh... Vamos a ver qué me muestran, ¿no? Pues yo veo ahí sentimientos positivos. Sentimientos de carácter positivo, pero... Para mayor certeza, pues pregúntaselo. ¿Qué siente por ti? Hola, soy Leticia. Puedes ver qué... ¿Quién me echó cruz de sal en mi casa? Para eso se requiere una... Una lectura privada y personal. Vamos a ver quién más. Dice... Soy Osmar Navarro. ¿Me llamarán de algún trabajo pronto? Vamos a ver... Si te llaman pronto de un trabajo. Pues yo te recomiendo ahí hacer un abrecaminos, eso. Un abrecaminos de dinero, prosperidad, trabajo. Vamos a ver qué te muestran. Veo que quizás es importante que tengas que viajar o que tengas que desplazarte hacia otro lado, ¿sí? Veo que si te hablen... Si te van a hablar de ahí, de algún trabajo, de algún lugar. Pero es importante que... Que visualices que quizás tengas que viajar a otro lado. Ajá. ¿Quién más por acá? De las personas que han mandado regalos. Ok, vamos a continuar. Respóndeme, por favor. Pues mándenme su pregunta. Quiero saber si me separaré. Pues bueno, esa es una decisión, Carolina. Ahorita, aquí lo que te debes de preguntar, si tú te quieres separar. Si realmente ya te quieres separar, no entiendo por qué preguntas eso. Si realmente te interesa una relación, pues luchas por ella al máximo, ¿no? Entonces, hay que retomar, renovar nuestro amor, retomar algunas cosas que dejamos de hacer. Vamos a ver... Mi ex Freiti me extraña. Vamos a ver si tu ex Freiti te extraña. Sí, veo que te extraña. Te extraña, pues que tienes la oportunidad de contactarlo, contactarlo, llámalo. Pero veo que sí te extraña. Yo veo que por ahí hubo algunas heridas en el corazón, quizás algún engaño, alguna traición. Pero eso no evita que puedas seguirte extrañando. ¿Me puede decir si mi esposo me engaña? Me ha engañado en los últimos cinco años que llevamos juntos. Bueno, en este caso veo que tú ya tienes como una percepción, como que tu intuición te dice que te engañan. Sí, es como si ya sospecharas de ello, ¿no? Eso es más que obvio. Bueno, pues yo veo que tiene compromiso con su familia, contigo, pero más bien yo aquí veo como conflictos, conflictos entre ustedes, que tienen que cerrar ciclos, algunas cuestiones, algunos pensamientos, algunas situaciones. Yo veo más eso que engaño. Por ahí es una cuestión de emociones, sentimientos, pensamientos. Ah, gracias por esos regalitos. Era confirmación. Pues ahí yo veo más que es como ideas, ideas tuyas y conflictos que están teniendo justamente por bastantes dudas y situaciones entre ustedes. Hay envidias entre la relación que tengo con Brandon Núñez. Vamos a ver si hay envidias. Vamos a ver si hay envidias. su relación, que puede florecer su relación, aquí más que nada los están invitando a como a desplazarse a otro lugar, hacia otro sitio, y que no permitan, no permitas que terceras personas se involucren en su relación, no veo como tal envidia, solamente es como que aislarse, aislarse de personas o de situaciones que pueda influir en su relación, pero no veo así como tal, influencias críticas, como, que dice, como me ves, como ves a Gabriela García, ahí no entiendo a qué te refieres, a como le veo, ya hay una pregunta un poquito más específica, me llamo Daniel, a los padres de mi novio Matías, no lo quieren conmigo, a ver, vamos a ver qué me muestran, bueno, veo que eso ya lo has percibido, de alguna manera tú ya lo has percibido o lo has sentido, no sé, ahí me pareciera que, como si ellos pensaran que eres una persona materialista o interesada, quizás por eso el rechazo o el distanciamiento, ajá, entonces, pues hay que ser, hay que ser equilibrados en todos los sentidos y si manifestamos tendencia materialista, pues, y si los padres no les, no les gusta, eso, por eso luego existen rechazos ahí o, o más bien, poca aceptación. ya te contesté ya te contesté A ver, vamos a ver Ya vamos Creo que hay suficiente tiempo de transmisión Para lecturas gratuitas Vamos a pasar a las lecturas Solo lecturas con regalo Dice Gabriela García me llamará pronto Vamos a ver si Gabriela García te llamará pronto Veo que sí está pensando en llamarte Sí, sí es posible Pues mejor tú comunícate con ella Pero Pues veo que ella tiene intenciones de llamarte Sí, si tú te comunicas con ella Vas a recibir respuesta favorable Ok, a partir de este momento Solamente voy a hacer ahorita Voy a hacer lecturas para las personas Que manden regalos Cuando entran aparece la dinámica Ahorita voy a suspender las lecturas gratuitas Y para las personas que quieran Lecturas privadas Lecturas personales Contráctenme a mi WhatsApp Aparecen En mi perfil principal Aparecen mis Ya sea mi WhatsApp O mi Instagram Recuerden que también hago Trabajos de liberación De limpieza Armonización Energética Armonización de chakras ¿Cuál es la pregunta Alex? Recuerden que para regalos sencillos Solo son respuestas de sí o no Que si soy de Chile No No soy de Chile Soy mexicano Aquí está Calendario Azteca Soy de México Los chilenos tienen un acento Un poco diferente No vi cuál era tu pregunta Liz Angélica Gracias por esas gafas Mándame tu consulta Las personas que quieran Que me manden regalos Como ahorita Angélica Que me mandaste Tus gafas Si quieres hacerme La consulta personal Más bien Verbal De viva voz Me puedes mandar solicitud aquí Si Todas las personas Que me manden Sus regalos Y quieran Hacerme su consulta De viva voz Lo pueden hacer aquí Enviándome una consulta Más bien De viva voz Hacerme su consulta Ahora vamos a responderle A Liz Hola Dragón Buenas noches Hola buenas noches ¿Cuál es tu nombre completo? Lizbeth Cota del Castillo Hola ¿Desde dónde nos ves? Desde la Ciudad de México También Ya me sigues ¿Verdad? ¿Cuál es tu Pregunta? ¿Cuál es tu consulta? Me gustaría saber Si Edgar Hernández Lo que hoy me Solicita Que Que haga Es una cuestión Nada más Como una emoción De momento O es la La petición Que realmente Él quiere Que suceda Entre nosotros Ok Vamos a ver Entonces Tuvieron ahí Diferencias Entre ustedes No hubo pleito Ni nada Simplemente Él atraviesa Una tribulación Y Y dijo un sentimiento Pero no sé Si es por Por Ahora sí Que por la Situación emocional En la que se Se encuentra O se siente O es algo Que realmente Venía Él decidiendo Yo veo Que eso Ya lo ha Pensado Ya lo han Ya lo ha Ya lo ha Meditado Esas emociones Esos sentimientos Veo que ya Ya las ha Premeditado Sí Sí Ahí me aparece La comunicación Que lo ha estado Pensando Y sí Piensa como En un distanciamiento En un En un alejamiento Ahí Veo que Pareciera Que ve Otras posibilidades Otro No sé Como que si quisiera Otro rumbo Otro camino Darse la oportunidad Como que de conocer Algo Algo distinto Algo más Algo diferente Nuevamente Me parece Aquí Una Una intención De alejamiento Pareciera que Todo se manifiesta Aquí también En la cuestión De carácter Económico En él Que es como si Quisiera buscar Oportunidades Diferentes De carácter Económico Eso es lo que De alguna manera Lo También Lo mantiene De esa manera O en esas emociones En esos sentimientos Pero sí Veo que ya Ha permeditado Un cambio Una partida Algo diferente Pero Es por algo Que yo No sé De su agrado Con mi persona O simplemente O sea Yo incluí Mucho En el sentido De tomar Esa decisión Por algo malo Es algo Más como personal Sí Por una satisfacción Personal De generar Sus propios Logros O buscar O buscar Nuevas oportunidades Es algo Más como personal No tanto Es por cuestión De salud No Aquí me parece Más por alguna Cuestión económica Por oportunidades De cuestiones Económicas Pero no tanto De salud No me parece Como tal Salud Es más Alguna cuestión Económica Es lo que me parece Hay que retirarse O puede uno Insistir Bueno Es que aquí Cuando una persona Ya ha tomado Una decisión De alejarse Ah gracias Por ese sombrerito Definitivamente Yo creo que Ahí ya hay Como que una Intención Ya de alejarse De irse Sí Entonces Pues en este caso Pues quizás Tú podrías Insistir O podrías Luchar Por esa persona Es que interesa Esa persona Lo puedes hacer Pero Yo no veo aquí Como tal Ahorita Como una respuesta Favorable Es como si ya Lo hubiese Venido pensando Ya de tiempo Y es una decisión Como que Un tanto Lo que tú puedes hacer Es manifestar interés Que tienes interés En él O que realmente Pues demostrarle Que tienes interés Y que lo amas Y eso quizás Pueda cambiar Sus expectativas Sus perspectivas De él De lo contrario Pues él continuará En su Ya en esa visión O en ese plan Que él tiene Ok Muchas gracias Eso es lo que puedo ver Gracias Lissi Hasta luego Buenas noches Hasta pronto Buenas noches Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué pasa con esas sospechas Que tienes Mira de manera inicial Yo le veo Un poco sola Si le veo Como que Con pensamientos De soledad Y Quizás como que Intenciones De De alejamiento Y Uno está Como en torno Hay una No sé si hay alguna Situación de carácter De carácter Económico Ahí que está Influyendo Pero como tal Déjame ver Pues no No veo Infidelidad No veo Ninguna cuestión De infidelidad Yo veo Más ahí Como que Distanciamiento Alejamiento Soledad Es como si No le brindaras La tensión No tuvieras La comunicación La confianza O como si Le estuvieras Dejando Bastante tiempo Ahí hay que Equilibrar bastante Tanto el trabajo Como Las cuestiones Amorosas O En este caso Tu relación En pareja Que tu trabajo No te absorba De tal forma Que Distraigas La parte La parte amorosa Quizás por eso Tú Estás sintiendo Como que Ese distanciamiento Ese alejamiento Y ella manifiesta Ahí como que Esa soledad Ese apartamiento Entonces Trabaja Ten comunicación Con él Trabaja En retomar Esas Como decirlo En esos detalles En ser amoroso Ser cariñoso Y que haya más Acercamiento Ahí con ella Si Eso es lo que Lo que veo Que te Que te puede funcionar Pero como tal No veo ahorita Alguna cuestión De infidelidad Ajá Pues bueno Yo aquí Entre lo que te puedo Decir también Es de que Pues sí Justamente Me aparece La carta Del romance Hay que trabajar En el amor Date la oportunidad De descansar Si tienes Está saturado El trabajo De descansar Salir A un picnic A un Al parque Salir No sé Algún día De campo Y veo que Ahí hay que Sobre todo Me aparece El resurgimiento Tienes que sacar Cosas que ya Dejaste de hacer Y conectar Con tus guías Eso te va a ayudar A armonizar Tu vida Eso es lo que veo Para ti Muy bien Gracias Y bendiciones Espero que Puedas tomar Decisiones Para retomar O recuperar Ahí Tu relación Gracias También a ti Bendiciones Un fuerte Abrazo Ok Vamos ahora Con Por acá Estaba Alejandrina Ok Alejandrina Dice Víctor Se queda Con Carla O vendrá A buscarme Para Volver Vamos con su Tap Tap A la pantalla Vamos por los 30K Bien En este caso Yo veo Que se queda Si no tiene Pareciera que se queda Ahí con la persona En la Con la que está Pareciera que ya está Ahí comprometido Si ahí te Recomiendan Pues un Distanciamiento Mejor Un cierre De ciclos O dejar Ahí esa Esa relación Pero obviamente Todo dependerá Si tú lo decides Si quieres insistir Por esa relación Pero yo veo Que no Pareciera que no Vas a tener Un buen resultado Angélica Vamos a ver Con Angélica Si Milton Y yo Vamos a estar Juntos Vamos a ver Angélica Si Milton Y tú Van a estar Juntos Ya veo Un poquito Ahí Como de Oposición Oposición De la Madre Yo veo Ahí Desplazamiento Como si tuvieran Que desplazarse Hacia otro lugar Como si tuvieran Que viajar Para que se diera Eso Veo que Se hace Sentimientos Y emociones Hay Sentimientos Hacia ti Pero Ahí veo Como una Oposición De una Figura En este caso Femenina Como pareciera La madre Pues ahí Como que Tendrían Que viajar Tendrías Que viajar O tendrían Que desplazarse De algún Otro lado Para que las Cosas Funcionaran Entre ustedes Eso es lo Que veo Angélica Dice Marcela Regresa Conmigo Vamos a ver Si Marcela Regresa Contigo Pues yo veo Intenciones De regreso Yo veo Intenciones De regreso Pero Pues aquí Me están Manifestando Como que Una cuestión De carácter Económico Es como si Fuera una Persona Hacia las Tendencias Como que Hacia la Tendencia Material O económica Si no sé Ahí A qué se está Refiriendo Esto Pero Veo que es Una posibilidad De regreso Pero más Por conveniencia Que por amor Eso es lo Que veo Para Eduardo Mejía Las personas Que manden Regalo Pueden Mandarme Acá Su Invitación Para Que me Hagan Su Pregunta Les recuerdo Que para Las personas Que quieran Dice Alexandra Que me Envié Este regalo Y no Te contesto ¿Cuál Es tu Pregunta Alexandra? Regularmente Para Las lecturas Extendidas Es con regalos La aprobación La aprobación Pero sin embargo Vamos a ver Que Que me muestran Aquí Las cartas Pero yo te recomiendo Que te prepares Al máximo Y eso Y eso Y eso garantiza Pero vamos a ver Que nos dicen Que nos muestran Referente a eso Pues yo veo Te veo ahí Bastante Preocupada Por ese Por ese Acontecimiento Es importante Que Que te prepares Que adquieras Esa Seguridad Esa confianza Justamente esta carta Habla de Preparación Hace a un lado Todo lo que te está Distrayendo Si todo lo que te está Distrayendo Sean actividades Sean personas Lo que sea Y darle prioridad Ahorita A A la escuela Si Déjame ver Que más Pero si Veo Una alta Posibilidad Ahí de Pasar Tus Exámenes Pero es importante Que seas ahorita Selectiva En Tus Prioridades Si Que dejes atrás Que hagas a un lado Ya sea personas Hábitos Situaciones Que Te están Distrayendo De tu objetivo Muy bien Vamos a ver Gracias También a ti Fernando Ortiz Me gustaría saber Que piensa Yasmín Huerta De Nosotros Vamos a ver Que hay En torno A ustedes Ok Pues veo Que hay Amistad Veo Que hay Amor Yo veo Que tienes Muchas Inseguridades Tú Es como Si tuvieras Muchas Inseguridades Y has de Trabajar Mucho En el amor Propio Y Disolver Cualquier Sentimiento De Desconfianza De Inseguridad De Soledad Y sobre todo También hay que Trabajar También la Parte Como de El orgullo El carácter Ahí tienes que Trabajar Bastante Muy bien ¿Quién más? Si has estado Estudiando Ok Continúa Estudiando Preparándote Y espero Que Puedas Seguir Los consejos Que te He brindado Muy bien Recuerden Que Ahorita Yo nada Más Estoy Respondiendo Preguntas A las Personas Que Están Enviando Regalos Nací en El año Voy a Terminar Mis Estudios Con la Carrera Que Pienso Estudiar Pues Si esa Es tu Tu pasión Si te Gusta Esa Carrera Pues Por supuesto Que vas A Terminar Recuerden Que yo nada Más estoy Respondiendo Lecturas Con Con Regalitos Para Para Lecturas Extendidas Con Tarot Y Oráculo Tienen Que Enviar Desde Un Bailarín Inflable Ya Si Me Mandan Hasta Una Mina De Oro Es Bienvenida Si Quieren Una Lectura Extendida Con Tarot Tienen Que Enviar Unas Gafas En Un Rato Más Estaré Haciendo Una Dinámica De Lecturas Gratuitas Así Que Mientras Tanto Apóyenme Con Su Tap Tap Y Apóyenme A Compartir Para Que Nos Sigamos Elevando Acá Y Haga Otra Dinámica De Lecturas Gratuitas Necesitas Saber No sé Cuál Esa Tu Pregunta Bien Vamos Con Rosa Dice Me llamarán Pronto De Mi Trabajo Vamos A Ver Rosa Pues Aquí Me Aparece Esta Carta Y Debes De Trabajar Mucho La Paciencia Pero Veo Que Si Te Hablan Si Te Hablan Solo Hace Un Poquito Paciente Pero Veo Que Si Si Te Hablan Bien Ahora Vamos Con María Murillo Manry Reyes Que Siente Por Tim Vamos A Que Siente Manry Reyes Por Tim Bueno Aquí Entre lo que Veo Hay Hay como Más Como Una Con Pensamientos Con Tendencia De Algún Beneficio Económico Si Ahí Como Que Se Está Tornando En Torno A Su Relación Como 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 Una Especie De Interés El Estar Juntos O El Tener Una Una Relación Se Predomina Bastante Una Cuestión De Interés Ahí Entre Entre Ustedes Entonces Eso es lo que está pasando Y Ya me preguntaste Otra vez Ok Entonces por eso está distante Ahí Algo se está manifestando Ahí de carácter De interés Algún interés Quisiera Saber Si Tendré Trabajo Yo te Recomiendo Un Abre Caminos Para La Prosperidad Y El Trabajo Pero Veo Que Se Presentan A ti Oportunidades De Trabajo Si Solo Busca Opciones Alternativas No Te Sola Posibilidad Bien ¿Quién más? Para las personas que quieran lecturas gratuitas es importante que me ayuden a compartir Y Más adelante estaré haciendo una dinámica Ahorita de una vez estoy respondiendo a las personas que me están mandando Regalos Para Una lectura extendida con tarot y oráculo Manden a partir de un De un Bailarín inflable Unas gafas Pueden mandar desde un osito Las personas que me manden regalos sencillos Les respondo si o no Y bueno las personas que me sigan me ayuden a compartir Me ayuden con su tap tap Voy a estar haciendo ahorita En un rato más dinámicas de lecturas gratuitas Pero es importante que me sigan Que me ayuden con su tap tap Y que me ayuden a compartir Les recuerdo que las personas que quieran lecturas Extendidas Lecturas privadas Hago sesiones por medio de videollamadas Donde pueden preguntar lo que quieran Y Pues una vez concluyendo su Su lectura Una vez concluyendo su lectura Al final les puedo dar algunas recomendaciones De alguna protección Algún Algún ritual Algún mantra Alguna meditación Algún baño Algún tipo de limpia Según lo que requieran Lo que resulte en su lectura Así que bueno Contáctenme a través de Mi whatsapp O Por medio de Mi instagram Hola, hola ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola ángel Bienvenido En un rato más Estaremos haciendo dinámicas De lecturas gratuitas Ahorita solamente estoy contestando A las personas que me están mandando Regalos Para que puedan participar Es importante que me sigan Que me ayuden a compartir Que me ayuden con su tap tap A la pantalla Bueno, también les recuerdo De Bueno, los diferentes tipos de terapias Que tenemos Cuando ustedes entran a consultarme A mi whatsapp Ahí aparecen los diferentes tipos de terapias O Servicios que brindo Ajá Para temas de talleres y cursos También les invito a que se Suscriban Sí, aquí le pueden dar Aquí en En la estrellita Para que se puedan suscribir Y las personas que se suscriban Pueden tener beneficios Como lecturas Durante las transmisiones Y por otro lado Y por otro lado Si alcanzamos el número En este caso De suscriptores Voy a comenzar a dar Cursos y talleres Sí, entonces Las personas que se suscriban Entre los beneficios Va a ser Que van a recibir lecturas Durante las transmisiones Así como Cursos y talleres Que se van Que voy a estar brindando Así es que pues Les invito a que Se puedan suscribir Y por otro lado Les invito también A que me visiten En mis diferentes redes sociales En Youtube En Instagram Y que revisen Los temas que he compartido Hay meditaciones Hay reflexiones Hay decretos Hay oraciones Hay temas introductorios Ajá Y es importante Que pues les den Le den like A mis Pues a mis A los temas A los videos Que he compartido Y ahí me dejen Un comentario De que les parece La información O de que tipo de temas Les gustaría Que les compartiera Y pues ya les genero Contenido De esos temas Que sean de su interés Si En Instagram También estoy como Es Dragón celestial Guión bajo D Se aparecen En mi perfil principal Aparecen mis Los enlaces Para que se puedan Suscribir Tanto en Youtube Como en Instagram Entonces pues bueno Les recuerdo Invitarlos A que se suscriban Aquí Para que puedan Participar En los diferentes Tipos de Talleres También Hace un año Bueno todavía Tiene medio año Más o menos Medio año Que dejé de dar Ahorita cursos Si Estuve dando Cursos y talleres De diversos temas Ahorita me he estado Enfocando un poquito Más a la parte De la sanación De las terapias Temas de De lecturas Todo lo que tiene que ver Con la sanación Y temas de terapias Pero Voy a retomar El dar Los cursos Cursos Desde cero Desde temas De magia Temas De espiritualidad Temas de sanación Diversas herramientas Como Pues el tarot El péndulo El oráculo Temas de magia Diferentes tipos de magia Magia elemental Magia natural Magia sexual Voy a estar dando Diferentes tipos De magia Normalmente yo lo que enseño Es magia blanca Ajá Enseño Limpias Baños Protecciones Amuletos Talismanes Sigilos Voy a estar enseñando También runas Entre bueno varios Hay diversos temas Por Por enseñar Pero para esto Pues debo de tener El Número suficiente De Voy a tener Gracias por Por poner ahí exactamente Dragón celestial De ser exacto Gracias Alexandra Entonces necesito Tener el número Suficiente De Suscriptores O alumnos En algún momento dado Estuve dando Clases Tanto en En telegram Como en Whatsapp Y bueno Algunos También en Facebook Pero aquí voy a estar Dando varios Ya sea en vivo En TikTok O si me lo sugieren Dar como que un Seguimiento También en Whatsapp O en telegram También Vamos a estar dando Seguimiento en Whatsapp Y en telegram Para temas de Dudas Temas de Preguntas Si Así es que A las personas Que estén interesadas En Aprender Es importante Que Pues que se comuniquen Conmigo Si Estuve enseñando Tarot Tarot Egipcio Tarot Rider Y Péndulo Son de las Principales Herramientas O de las Básicas Herramientas Que Pues deben Pueden Utilizar Si Yo le digo Ahorita un poquito De prioridad Más A las Terapias A la sanación Y a todo esto Porque Hay más Personas Que Pues que Quieren Sanar Que quieren Si hay más Personas Que quieren Sanar A las Personas Que quieren Aprender Pero ya Durante Pues bueno El trabajo Que hemos estado Realizando Pues de que Las personas Están en como Que en ese Despertar Espiritual Esas tendencias Para lo Espiritual Lo holístico Lo mágico Pues si se Maneja con Bastante Responsabilidad En mi caso Yo enseño Temas de magia Solamente En mis cursos En mis talleres Aquí si se dan cuenta En mis videos En mi contenido Es difícil Que yo comparta Temas de magia ¿Por qué? Porque para eso Se debe de tener Una iniciación Si se debe de tener Una iniciación Y se debe de manejar Con responsabilidad La magia No nada más Enseñar por enseñar La magia Sino se debe de hacer Desde una iniciación Y posteriormente Una formación Si Y pues ante Digamos que nos formamos Por medio De un Decalogo Y Pues bueno Es importante Que A ver Vamos a ver Voy a contestar Algunas preguntas Que ya Me han estado Haciendo Y bueno Entre los contenidos Que yo comparto Pues regularmente Son Temas de protección Oraciones Decretos He compartido Astrología Numerología Algunos temas De De Protecciones Como lo son Amuletos Talismanes Las diferentes Piedras Que pueden utilizar De acuerdo a su signo Para protección Y bueno Estaré Compartiendo Diferentes temas Es importante Que me dejen Ahí sus comentarios En los videos Que tipo de De temas Temas de frecuencia De vibración Temas de energía Bueno Diversos temas Que he estado Compartiendo Y pues Me ayuda bastante Esa retroalimentación De que tipo de De temas Les gustaría Que compartiera Ok Voy a contestar Algunas preguntas Que ya me han hecho Dice Preguntas Gratis Ok 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 ¿Cuál es tu pregunta Magali? Magali Míame tu pregunta Ok Dice ¿Qué va a pasar Con mi relación? Me es fiel Mi pareja Vamos a ver Si te es fiel Tu pareja Veo que si te es fiel Pero de alguna manera Está habiendo un distanciamiento Ahí entre ustedes Si entonces Retoma la comunicación La confianza Sobre todo El romanticismo El amor Los detalles Y todo eso Si Eso va a ayudar Bastante A tu A tu relación No es por nada Pero te inspiro Paz Ok Pues muchas gracias Gracias Tengo varias meditaciones Ahí en mi canal Que les puede ayudar Y posteriormente Estaré haciendo meditaciones Aquí en vivo Si Todo depende También de De las Del interés Que tengan Las personas Que tengan ustedes Porque Hay personas Que no les gusta meditar Que se les hace aburrido O que lo ven Como algo Pues algo ajeno Pero realmente La meditación Nos ayuda bastante En el camino espiritual Si Y entonces La meditación Es una herramienta Básica Cuando nosotros Estamos interesados Por los temas espirituales O estamos en un despertar espiritual ¿Por qué? Porque a través de la meditación Podemos desarrollar más Nuestros dones Podemos tener una conexión Más con nosotros mismos Con nuestro Yo superior Y podemos desarrollar Temas de Espiritualidad Digamos que la meditación Es una Una herramienta básica En estos En estos temas Así que Pues si Alguien Si ustedes Están interesados En temas de meditación Pues hagan Sus comentarios Aquí Y si lo Quisieran Pudiéramos hacer Alguna meditación O vamos a estar Haciendo meditaciones En las transmisiones En vivo La meditación Nos ayuda A muchas cosas Entre ellas Nos pueden ayudar A encontrar paz Tranquilidad Calma Bienestar Si Si traemos Digamos que si estamos Vibrando Negativo O traemos Algunas cosas Negativas Energía negativa En nosotros La meditación Nos puede ayudar A disolver Energías negativas E incrementar Nuestra Nuestra Vibración Ajá Entonces Pues bueno Agu 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 Vamos a ver Bueno, varias meditaciones en mi canal de YouTube, ahí busquen las meditaciones que tengo, está la meditación de cierre de ciclos, cuando estamos atravesando justo una ruptura de relación o que hemos terminado recientemente con una relación, o no solo en temas de amistad y de amor, sino también en ciertos eventos en nuestra vida donde estamos saliendo de un cierre de ciclos en alguna práctica, alguna situación, esa meditación nos ayuda a que cerremos ciclos de manera favorable en esa situación de nuestra vida. Ajá, ¿qué otra cosa? Bueno, también está la meditación de cómo conectar con nuestro yo interno, con nuestro yo superior, esa meditación también la pueden encontrar ahí, está la meditación de cómo atraer nuestra alma gemela o nuestra llama gemela, ¿qué otra meditación he compartido ahí? La meditación para conectar con nuestros registros akashicos, la meditación de trance mágico. La meditación del trance mágico es una meditación que se va a utilizar de manera frecuente para las personas que estén interesadas en los cursos o en los talleres. El trance mágico es una condición o una situación que debemos de utilizar día a día cuando queremos hacer un trabajo mágico. Antes de realizar un trabajo mágico debemos de entrar justo a ese trance. Ese trance mágico es una especie de armonización y equilibrio tanto de nuestra energía, de nuestras emociones y es una conexión con nosotros mismos que antes de realizar cualquier trabajo debemos de tener esa condición, digamos, tanto física, mental y emocional. Sí, entonces ahí ya aparece también la meditación para entrar al trance mágico. Esa también se las recomiendo bastante. Todavía no estamos en las lecturas gratuitas Alejandra. Mientras tanto ayúdenme con su tapada a la pantalla. Ahorita nada les voy a responder a las preguntas a las personas que me están mandando regalos. Entonces, ¿qué otra meditación? Bueno, la meditación que les decía de las almas gemelas o de las llamas gemelas. Está una meditación que nosotros regularmente creemos en las llamas gemelas o en las almas gemelas. Entonces, esa es una meditación que nos va a ayudar a atraer o a encontrarnos o a reconocer a nuestras almas o llamas gemelas. Obviamente, si creemos en ello. Si hay quienes no creen en las almas o llamas gemelas, solo se contempla que se tiene una conexión con personas que ya hemos vivido antes en otras vidas y de alguna manera uno se ha acostumbrado o se ha adaptado a su energía y aquí solamente se reencuentran en esta vida y reconocen la energía y pueden ser compatibles de alguna forma porque ya hay una historia o ya hay alguna vivencia ya pasada. Entonces, nada más es como que reconocimiento, reconocimiento de energías. Entonces, es cuando encontramos a una persona y sentimos que la conocemos ya de muchas vidas. Como puede ser una alma o llama gemela o bien simplemente es una alma kármica que ya hemos compartido en algún otro momento con ellos. Ok, pues bueno, les recomiendo que también busquen la meditación de llamas gemelas. María Garay dice que va a participar en mis clases. Claro que sí, María. Pues yo te recomiendo que te suscribas. Ahí, al hacer tu suscripción, ahí ya tengo por entendido que estás interesada en las clases que se van a estar dando o en los talleres, en los cursos que se van a estar brindando. Ajá. Entre los cursos básicos que doy es, bueno, es iniciación a la magia, rituales y protecciones. Es importante también la apertura del tercer ojo. Sí, participar en el taller de tercer ojo. El taller de sanando tu niño interior, tu niño o tu niña interior. Ese también es importante para que podamos sanar ahí algunas cuestiones. El taller de péndulo, el taller de tarot, magia elemental, magia natural, numerología, astrología. Bueno, hay varios por ahí. Ya una vez que hayamos conseguido, ahorita estoy poniendo como meta 22 suscripciones. Pero si pueden haber muchos más, son bienvenidos. Y pues voy a compartirles posteriormente los diferentes cursos y talleres que se van a estar brindando. Ajá. El curso del tercer ojo también es básico. Es importante que conectemos y despertemos con nuestro tercer ojo, ya que eso nos va a ayudar a desarrollar todo lo necesario en este camino espiritual. Mi madre fue una vidente natural. Ok, muy bien. Pues sí, son dones que desde que nacemos ya traemos, pero tenemos que aprender a descubrirlos. Tenemos que aprender a desarrollarlos. Sí, y a veces no... Es más fácil cuando tienes un guía, cuando tienes alguien que te enseña, alguien que te muestra cómo se desarrollan las cosas. Pero si no lo tienes, pues hay veces que lo hace uno de forma autodidacta y... Y pues lo va uno desarrollando con la experiencia. Ajá. Y uno va descubriendo nuestros dones. Pero si tienes alguien que te va guiando, pues es... Es bueno también que tengas alguien que te vaya guiando. Sí, sí, tengo cuentas bancarias para depósito. Tengo cuentas bancarias para depósito. Esas se las envío regularmente por... Tengo tanto Paypal como diferentes cuentas. Esas regularmente se las mando por... Por Whatsapp. Entonces, bueno, todos nacemos con dones. Si todos tenemos algún don, solo tenemos que aprender a identificarlo, aprender a descubrirlo. Ahí también, por medio de la meditación, podemos descubrir cuáles son nuestros dones. Pero todos, absolutamente todos tenemos dones o talentos que tenemos que aprender a desarrollar. Y obviamente, pues cada uno tiene distintos talentos. Ajá. Si me contactan a través del Whatsapp, ahí les mando información para las personas que quieren hacer envíos o depósitos bancarios. ¿Cómo sabes cuál es tu talento? Bueno, si estamos hablando para temas de carácter, digamos, clásico u ordinario, pues... Pues date cuenta en lo que eres bueno. Puede ser bueno en la música, puede ser bueno escribiendo, puede ser en la expresión verbal. Hay una infinidad de dones y talentos, no solo de carácter espiritual, sino también... Las personas que pueden comunicarse, que pueden comunicar, es un don, es un talento. Por ejemplo, la voz es un talento. A veces la expresión, el percibir cosas. Hay diferentes talentos en el plano espiritual, o sea, hay talentos como para hablar, talentos para cantar, talentos para comunicarse, talentos para... O sea, hasta para el arte, hay diferentes tipos de talentos para el arte, ¿no? No necesariamente estamos hablando de talentos o dones espirituales. Para los dones espirituales, por ejemplo, está la clarividencia, la clarividencia, la telequinesis, la telepatía, pues bueno, la tema de la evidencia. Hay bastantes, bastantes dones. Y dependiendo de nuestro grado de conciencia, nuestro grado de intuición, vamos descubriendo. Pero hay, digamos que hay dones ocultos. Una forma de saber también nuestros dones, por ejemplo, es la numerología. Numerología y astrología. Esas son unas de las herramientas que nos pueden ayudar al autoconocimiento. Entonces, esas son otras de las... de los temas que brindo, la astrología y la numerología, que van a ser herramientas de autoconocimiento. A través de esas herramientas podemos saber qué dones y talentos podemos tener. Entre, obviamente, entre algunas otras cosas. Bueno, vamos a retomar las lecturas. Apóyeme a llegar acá a los 40 y hacemos una sesión de lecturas gratuitas. Si quieren alguna lectura extendida, tienen que enviar. Necesito buscar a mi niña interior. Tengo por ahí, también subí algunas... algunas clases, creo que subí dos clases de... Cómo sanar a nuestro niño interior. Sí, pero doy el curso completo, bueno, el taller completo, que es de una semana de Sanando a nuestro niño interior. Pero en YouTube, ahí aparecen... son dos clases. Donde en algunas de ellas también aparecen... Son como... son dos meditaciones, me parece, que las que aparecen ahí. Entonces, esa es otra de las cuestiones que tenemos que aprender. Sanar nuestro niño interior. Sí, vamos a estar leyendo cartas. Ahorita voy a hacer una dinámica de lecturas gratuitas. Solo tienen que apoyarme a llegar acá a los 40, ya casi llegamos a los 40 K. Voy a hacer una sesión de lecturas rápidas. Para lecturas extendidas, tienen que enviar a partir de un... unas gafas o un bailarín inflable. Entonces, bueno... Las personas que están interesadas en... pueden suscribirse, les invito a que se suscriban aquí en la estrellita. Ahí se pueden suscribir. Sí, las personas que se suscriban van a tener posibilidad de lecturas durante las transmisiones en vivo. Así como poder participar en los diferentes cursos y talleres que estaré brindando. Entonces, uno de los cursos que comparto también es, por ejemplo, la quiromancia. La lectura de manos. Sí, a través de la lectura de manos también es otra herramienta de conocimiento en donde podemos saber también distintas cosas en lo que es la quiromancia. Ok. Bueno, no veo su tap-tap. Vamos por el tap-tap para que comencemos nuevamente con las lecturas. Bueno, les voy a recordar algunos de los servicios que estamos brindando. Bueno, pues tenemos temas de lecturas, de tarot, oráculo, péndulo, regresiones a vidas pasadas. Terapias de sanación presencial y a distancia. Pues la medicina ancestral. Hemos estado haciendo también ceremonias de medicinas ancestrales, ¿sí? Como lo es la ayahuasca. Y bueno, entre otras medicinas. Hacemos trabajos espirituales y energéticos. Sanación y limpias. Liberaciones de casas, negocio, personas. También hacemos abrecaminos. Destrucción de brujería. Radiestesia. Búsqueda de personas. Astrología, numerología. Cartas natales. Cartas astrales. Entre, bueno, algunas otras cosas. Estos datos les aparecen cuando me escriben por WhatsApp. ¿Sí? Entonces, si desean una limpieza energética general, física, mental o emocional, me pueden contactar. Pues no veo que me apoyen ahí con su tap-tap a la pantalla. Vamos con ese tap-tap para llegar acá a los 40 y hacer ahorita una dinámica de lecturas gratuitas. ¿Ya se congeló esto o qué pasa? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Alguna sugerencia? Referente a qué me preguntas, Alex. No sé de qué me estás preguntando, Alex. Las lecturas privadas, las lecturas personales, tienen un costo de 500 pesos mexicanos. Sí, como les he dicho, la sesión dura una hora y pueden preguntar lo que quieran y al final, pues vemos si les puedo sugerir algún ritual, alguna protección, algún baño, alguna limpia, alguna meditación, algún mantra. Según lo que resulte en su lectura. Sí, pero el costo es de 500 pesos mexicanos. Ah, lo de la suscripción son como ciento... me parece que son como 140 pesos. Son como 140 pesos la suscripción. Son como 140 pesos la suscripción. Sí, los beneficios que les he comentado es eso, lecturas durante las transmisiones, lecturas completas y recibir cursos y talleres. Pero, pues, ahorita lo primero tenemos que llegar a un mínimo de 22 personas para que comencemos nuestros cursos y talleres. Y, bueno, van a haber transmisiones donde hagamos meditaciones también en vivo. Meditaciones de sanación y armonización energética. Y eso también lo podemos hacer en nuestras transmisiones con las personas que estén suscritas. Pues ya casi llegamos a los 40. Vamos a apoyarme para que hagamos una dinámica de lecturas gratuitas. Vamos a apoyarme para que hagamos una dinámica de lecturas gratuitas. ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Ok, comenzamos con Alexandra. Si volverás con tu ex Brian. Vamos a ver si volverás con tu ex Brian. Bueno, si todavía tienes interés de regresar con él, debes de tener paciencia. Aquí veo que es importante trabajar la comunicación y la confianza y disolver cualquier diferencia que haya existido para que pueda haber un regreso. Eso es lo que veo, pero sí existe la posibilidad de regreso entre tú y él. ¿A quién más? Vamos a ver sus preguntas para las personas que deseen una lectura. Y comentenme por acá a ver qué tema les gustaría que habláramos en los próximos en vivos. Voy a recuperar la herencia de mi madre. Voy a recuperar la herencia de mi madre. Tu madre. Me aparece ahí la carta del juicio. No sé si ya estás en un juicio o que tengas que llevar a cabo un juicio, igual también aparece la carta de la justicia en donde a cada quien se le va a dar lo que le corresponde o que puedes obtener ahí lo que te corresponde de la herencia de tu madre. Pero sí te debes de, pues de preferencia ahí abrir un juicio, pero veo que tienes una respuesta favorable. Hola, hola. Hola, hola. Bueno, aquí tenemos una de nuestras suscriptoras. Hola, hola. Bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Antonia. Antonia. Antonia es una de nuestras suscriptoras y, pues bueno, ella está. Cada que nos encontramos por acá le hago una lectura. Sí, esa es una de las ventajas de la suscripción. Vamos a ver, Antonia, ¿cómo te va a ir ahora? ¿Tú pretendes vender un terreno a tu amiga Eva? Vamos a ver. En este caso me imagino que te refieres más a si ella verdaderamente va a adquirir o quiere esa casa, digo ese terreno, ¿no? Bueno, ahí veo que tienes que, sí se puede dar la posibilidad de venta, pero ahí es como que debes de llegar como que a un buen acuerdo. Pero, pareciera que ahí, eso es lo que hay que conciliar, el acuerdo del costo, ¿sí? Es como si tuvieras que negociarlo para que se pudiera llevar a cabo, pero veo que sí tiene intenciones de esa adquisición. O incluso tiene la posibilidad de adquirir, nada más es que llegues a un acuerdo, ¿sí? Llega a buenos acuerdos ahí y se pueden dar, se puede dar favorablemente, pero también te advierten que debes de tener, tomar un poquito de calma o de paciencia para esa venta. Y déjame ver qué te dicen tus guías el día de hoy. Vamos a ver, Antonia. Trabajar en las ideas e inspiración, es importante meditar, concentrarte, tu crecimiento espiritual, sigue trabajando en tu crecimiento espiritual. Debes de tener serenidad y equilibrio y ser muy selectiva en cuestiones de amistad. Eso es lo que te dicen el día de hoy tus guías. Muchas gracias, Antonia, gracias por estar acá pendiente y presente. Espero que esta lectura te haya dado un poquito más de claridad. Coméntanos si tienes algún comentario. Ok, vamos a retomar las lecturas. Dice, gracias Yuli, dice, ¿por qué no encuentro el verdadero amor con un chavo? Pues para empezar debes de aceptarte y amarte a ti mismo. Una vez que te ames vas a traer el amor verdadero. Si te resuena todo muy bien, Antonia, pues espero que se dé favorablemente ahí esa venta y pues hay que trabajar en los consejos que se han dado. Dalia dice, Marco Antonio y yo seremos novios. Vamos a ver si Marco Antonio y tú serán novios. Sí, veo que hay una alta posibilidad de que sean novios y se dan la oportunidad de conocerse. Veo que hay atracción, sentimientos y emociones entre ustedes. Hola, hola, buenas noches, Doris. Mejorará la relación con Jorge. Pues yo veo que sí puede mejorar ahí progresivamente siempre y cuando tomen acción. Soy Sol. ¿Lucas va a estar conmigo? Vamos a ver si Lucas va a estar contigo. Sí, veo que sí, Lucas va a estar contigo. Bueno, mi novia se acostó con alguien más. Pues no, no veo ninguna cuestión de infidelidad. ¿Le están haciendo algún tipo de trabajo a mi esposo Omar? Vamos a ver si le están haciendo algún tipo de trabajo a tu esposo Omar. Pues no veo, no veo que le estén haciendo algún tipo de trabajo. Hola, buenas noches, Sharon. Retomaré la relación con Moisés Molina. Bueno, ahí debes de tomar la decisión, si es lo que deseas, si es lo que quieres. Y vamos a ver qué te dicen. Pueden darse de manera favorable si tú deseas. Las cosas se pueden dar de manera favorable si tú deseas retomar esa relación. Sí, así es que, pues toma acción y puedes tener buenos resultados. Formalizaré algo con Valeria. Vamos a ver si formalizarás algo con Valeria. Veo que sí. Esta carta me habla de algo de formalizar en relaciones algo. Entonces veo que sí se puede dar favorablemente. Guarda tu live al terminar. Regularmente siempre se guardan los live. Dice, hola, buenas noches. Pues mi ex Aileen volverá. Vamos a ver si tu ex volverá. Si Aileen... Veo que aún tiene una fuerte atracción hacia ti y es posible que vuelvan si así lo deciden. ¿Melisa regresa conmigo? Pregunta Luis. Sí, Melisa vuelve. Ahí debes de dar solución a varias cuestiones entre ustedes. No sé si ya te lo había leído algo parecido en la lectura que me solicitaste. Pero ahí debes de cerrar ciclos ya sea con situaciones, cuestiones, personas. Sí, resolver diferencias entre ustedes para que se pueda dar ese regreso. Gracias, Luis. Dice, hola, soy Ana. ¿Seré feliz con algún chico? Pues bueno, la felicidad es una decisión, amiga. Tú no necesitas ser feliz. Más bien no necesitas estar con alguien para ser feliz. Tú puedes ser feliz. Si así lo decides desde aquí y en la hora, por lo que tienes, por lo que eres, por lo que se es. ¿Sí? Nadie más nos puede dar la felicidad. Tú puedes estar con una persona que lo tiene todo materialmente o que sentimentalmente te da todo. Pero si eso para ti no te genera felicidad, pues no la va a ver. Entonces la felicidad realmente es una decisión. Y todo empieza desde el agradecimiento, desde la gratitud. ¿Sí? Y desde valorar lo que tenemos. César me quiere para algo serio. Vamos a ver si César te quiere para algo serio. No. No veo que te quiera para algo serio. Veo que es algo temporal. ¿Pero tendré novio o no? Pues sí. Puedes tener novio. Claro que sí. Solo date la oportunidad de conocer personas. Y por supuesto que vas a tener novio. Por supuesto que vas a tener novio. Solo date la oportunidad de conocer personas. Y te aseguro que vas a tener novio. Y te aseguro que vas a tener novio. Veo que eres una chica muy linda. Así es que pronto vas a encontrar novio. ¿Quién más? ¿Quién más? Si tienes los recursos y destinas recursos para poder regresar a tu país o ir a tu país. Pues claro que lo vas a conseguir. Veo. 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 Pues es muy probable. Es muy probable. Ahí me sale la Sacerdotisa, la Luna, la Estrella y justo me sale la Emperatriz. Ehm. Déjame ver qué más sale. pues existe la posibilidad de existe la posibilidad de que tengas algún algún daño, algún mal alguna situación ahí pero de manera inicial no sé si ya revisaste o ya lo checaste con un médico pero pues si te interesa saber algo más a detalle es importante hacer una consulta una consulta personal para revisar más cosas a detalle ¿podré ser mamá algún día? pues bueno es la misma situación en el sentido de pues revisar algún especialista bueno revisarse con un especialista pero si yo veo que si de manera inmediata me salió ahí la carta de la emperatriz entonces esa habla de fertilidad o de maternidad ¿quién más chicas? chicos bueno ya estoy por cerrar la transmisión ya solamente tengo media hora de transmisión ya he cerrado las lecturas gratuitas a partir de este momento solamente voy a leer a las personas que me manden regalos lectura extendida lectura extendida bailarín inflable o mina de oro ya si me mandan otro tipo de regalo les respondo lecturas sencillas nada más tengo media hora de transmisión nada más tengo media hora de transmisión bueno creo que hay muy poca participación el día de hoy ya no hay movimiento voy a empezar a que baje bajen los espectadores y ya nos vamos a ir a descansar me voy a ir a cenar sin antes recordarles que las personas que quieren una lectura privada personal me pueden contactar a través de mi whatsapp hola me da un consejo un consejo para ti de tus guías vamos a ver sigue persiguiendo tus sueños trabaja en el romance conecta con la naturaleza y me están anunciando aquí el aprender a escuchar y me aparece la carta del alma gemela tienes que hacer un trabajo interno con tu niño interior también a ver vamos a ver ok bueno ya casi nos vamos ya llevamos casi las 3 horas de transmisión se pasaron muy rápido ahorita yo nada más estoy respondiendo a las personas que están mandando regalos para lecturas extendidas es un bailarín inflable unas gafas o una mina de oro ok le recuerdo que las personas que deseen una lectura privada, personal, me contacten a través de mi WhatsApp, ahí les doy seguimiento, la sesión de una hora, a donde pueden preguntar lo que ustedes deseen, y al final les doy algunos consejos, puede ser protección, algún ritual, alguna meditación, algún mantra, algún baño, alguna limpia, según lo que resulte su lectura. Bueno, creo que ya nos vamos a ir a descansar. Voy a, al finalizar la transmisión voy a leer todos los mensajes que me hayan mandado a mi WhatsApp. Muchas gracias también para ti María Garay, muchas bendiciones también para ti. Les deseo un feliz descanso, una feliz noche o buen día, según en donde se encuentren, lleno de éxito, prosperidad, abundancia, armonía, y sobre todo que siempre se manifieste el amor, en su corazón, en su alma y en su vida. Sí, todo lo que hacemos desde el amor, desde la conciencia, es mucho mejor, así es que hay que trabajar desde el amor personal, desde el amor propio, y de ahí se pueden derivar muchas cosas y todo lo que hagamos, a todo lo que nos dediquemos, que lo hagamos con compasión, con armonía, con entrega, con dedicación. Sí, todo nuestro trabajo hay que hacerlo con amor, cuando hacemos nuestro trabajo con amor, el resultado es favorable, y todo lo que hagamos, que siempre sea de corazón, y con buenas emociones y buenos sentimientos. Así que, bueno, gracias, gracias a todos, bendiciones, y nos vemos al rato en una transmisión más. Espero que me manden mensaje a las personas que me hayan mandado mensajes, ahí les voy a responder en mi WhatsApp y dar seguimiento. todas esas palabras para mi vida, muchas gracias, bendiciones. Entonces, bueno, que tengan un feliz y armonioso descanso, o un excelente y maravilloso día. Nos vemos al rato en una nueva transmisión, toda la semana voy a estar haciendo emisiones, toda la semana voy a estar haciendo transmisiones, entonces, pues bueno, en estos días es la transición del equinoccio, para la parte del hemisferio sur, cambiamos a, me parece que es otoño, y para el hemisferio norte es primavera. Si es que hay un cambio de estación, se da el equinoccio. El equinoccio. Hola, buen día. Hola, libertad. Dice, tendría un trabajo de brujería, vamos a ver si tendrás algún trabajo de brujería. No, hermosa, no veo ningún trabajo de, no veo trabajo de brujería. mi madre cumplía años hoy, pues bueno, en su memoria le puedes hacer, le puedes encender una velita, intencionada, pues bueno, para esa, a esa celebración. Recuerden que cuando las personas fallecen, cuando las personas mueren, no dejan de existir, ellos continúan existiendo. Si, el hecho de que ya no las veamos con un cuerpo físico, no quiere decir que ya no existan, pero ellos siguen existiendo, así es que conservemos, tengámoslos en nuestra mente, en nuestro corazón, y podemos ofrecerles, o ponerles alguna ofrenda, en memoria de su cumpleaños. Hola, hola, buenos días. Tendré una relación esta vez, con Benjamín. vamos a ver si tendrás una relación estable. Pues yo veo que sí pueden tener una relación estable, solo haz a un lado las dudas, haz a un lado la desconfianza, ¿sí? Eso te puede llevar a dificultades en tu relación. Ahorita yo nada más estoy respondiendo a las personas que están mandando regalitos. Estuve dando ya bastante tiempo, como dos horas, estuve dando lecturas gratuitas. Ahorita yo nada más estoy respondiendo a las personas que están mandando regalitos. En las transmisiones posteriores, toda la semana voy a estar haciendo transmisiones, en donde doy tiempo para dar lecturas gratuitas, y otro tiempo para lecturas con regalos. Así es que pues trato de equilibrar ahí. Ahorita yo nada más estoy respondiendo a las personas que mandan regalos. Bueno, ya estábamos dando cierre a la transmisión. Así que bueno, las personas que quieran participar posteriormente en lecturas gratuitas, es importante que me sigan. Voy a estar dando lecturas a las personas que vean mis videos y les den me gusta, ¿sí? Les den me gusta a mis videos y sobre todo que los vean, los compartan, los guarden y que me dejen un comentario. ¿Sí? Las personas que me dejen, que le den me gusta a todos mis videos y que me dejen ahí comentarios, que me ayuden a compartir, les voy a estar, les voy a estar dando lecturas, lecturas completas, lecturas gratuitas. Así que esa va a ser otra forma de dinámica que voy a hacer para las personas que quieran participar en lecturas gratuitas. Que den me gusta a todos mis videos o a la mayoría de mis videos. Bueno, que los vean principalmente, que reciban el mensaje que estoy transmitiendo en ese video. me dejen algún comentario y me ayuden a compartir. ¿Sí? Regularmente ahí me aparecen las estadísticas de las personas que pues estuvieron viendo mis videos, les dieron me gusta, les dieron compartir o este... o comentaron. Así que si desean tener alguna lectura gratuita, completa, les voy a ofrecer esa dinámica. Así es que pues vayan a ver mis videos. Que se suscriban también en las diferentes redes sociales, en YouTube, en Instagram. Y pues bueno, las personas que vean que son activas y que me están apoyando en ese sentido, pues bueno, también les puedo estar brindando lecturas, lecturas gratuitas. En algún momento, doctor, también voy a solicitar... ¿Cómo se les llama? Moderadores. Tenía por allá dos moderadoras, pero ya no... ya casi no las he visto. Entonces, este... pues igual también si desean participar para ser moderadores, moderadoras, también... para los moderadores o moderadoras también habrá lecturas y participación. Flaquita Sousa. Flaquita Sousa. ¿En qué quieres que te ayude, Flaquita Sousa? Entonces, pues bueno, vayan, les invito a que visiten y que vean mis videos tanto en YouTube como aquí en TikTok o incluso en Instagram. Sí, si veo ahí un me gusta, un comentario, pues van a ser acreedores a lecturas también completas. A lecturas también completas.